Ayer el INE emite un resolutivo, ¿verdad?, sobre medidas… bueno, levanta las cautelares e impone ya, no sanciones, pero determina cosas, ¿no? ¿Medidas cautelares? ¿Sí? ¿Es medidas cautelares? ¿Es medidas cautelares para mantenerse al margen de la norma? Bueno, impone medidas cautelares. Entonces, finalmente el INE es una institución, es una autoridad que tiene atribuciones para ello, pero nosotros, y yo soy uno de ellos que tiene serias dudas, ¿eh?, sobre la imparcialidad del INE en este proceso, en su manejo que ha hecho sobre la revocación de mandato. Nada más, ha establecido mecanismos de control que han generado una condición de enorme dificultad en el desahogo de este procedimiento. También es un derecho decirlo, ¿verdad? Todos hemos parado la promoción gubernamental y no porque con ella promoviéramos la revocación de mandato en algún sentido para que continuara el presidente de la República. No, eso de dónde sale eso. Yo tengo muchísimas acciones públicas que anunciar y no las he anunciado para dar cumplimiento cabal a esas decisiones excesivas. ¿Qué tienen que ver las acciones públicas de mi gobierno que tuvieran...? ¿Qué tendrían que ver las acciones públicas de mi gobierno con la revocación de mandato? No, no puede ser. Entonces, sí, vamos, yo acato, acato, así lo digo, acato. Bueno, las decisiones de una autoridad, las tomadas ayer, las acato. No he consultado con mis abogados si vamos a recorrirlas. Es muy probablemente que sí, es muy probablemente que sí, pero yo de entrada cumplo y es como es cumplido. Pero sí califico que la imparcialidad de la autoridad está muy cuestionada, muy cuestionada. Y que fue excesivo los mecanismos de control para hacer fracasar esta figura de consulta popular relacionada, en este caso, con la revocación de mandato. Mira, primero hay que saber que el alcalde, hasta donde me están diciendo aquí, mi equipo, no dijo cancelar, ¿eh?, dijo pausa. Yo no sé de qué quiso decir el alcalde utilizando la palabra pausa. Yo no lo sé. En todo caso, él tiene que explicar el alcance de la palabra pausa. Yo no voy a ser quien interprete las palabras y les ponga significado a las palabras del alcalde. Lo respeto mucho. Para que yo pusiera, lo que el alcalde quiso decir con la palabra pausa es esto o lo otro. No, no, no. Yo lo que también reconozco es la decisión de reflexionar sobre este tema. Eso sí lo reconozco. Por lo demás, tenemos que saber qué significa la palabra pausa. Pausar. Hay que ver qué dice la Academia de la Lengua. No la de la frailesca, ¿eh?, sino de la lengua española. Y entonces, y no con eso de meditar esa voluntad, ¿eh?, porque también esa posición debe ser reconocida. La del alcalde. Y la reconozco. Pero hay que ver qué significa pausa. ¿Qué alcance tiene esa palabra? Y bueno, pues, este, lo que sí reitero y digo que es merecido el reconocimiento para reflexionar por parte del ayuntamiento y de nosotros, pero la reflexión que nosotros hacemos siempre estará enmarcada en la ley. No es política. No es una reflexión política. Es en la ley. Entonces, celebro y así se hace política también. Con la reflexión. Con la actitud serena. Pero siempre enmarcada esa reflexión en la ley.